Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si estás conmigo Despacito Su voz como si fuera un wiper Que muere callejera, street fighter Atrévete de besarte en el closet Descóndate, quítate, que te espante Deja de lavarte, que nadie va a retratarte Levántate, monte Deja de lavarte, que nadie va a retratarte Y me gusta la gasolina Dame más, Carolina Dame más, Carolina Dame más, Carolina Dame más, Carolina Una mamá, no te mandí La noche de tapas un pibis Yo sé que es una buena décima La música un buen día Ella como una del cantil Una de reglas Una de reglas Esa tiene una regla, toqueta pa' güey, fumar crítico Entrapega su poco de jugo, tapi yo siempre Ya toca una nariz de chinchu y maldito Una loca que hace con la mamá Si tú te peleó, fue bailando, bailando Es todo raro, bailando Una huya para los novios Push your hands up Push your hands up Push your hands up Manos de río, manos de río, manos de río Echa pa' ya, colombiano echa pa' ya Echa pa' ya Todo dinero, pa' mí que me importa la fama Aquí yo me importa salud, pa' mí que el futuro de los niños y las amas Estos altitos como hombres, todavía se viven en la gama Porque son mía Para arriba, dale pa' bajo Dale pa' un lado, para todos lados Sube y ama, pa' arriba Dale pa' bajo Duco, 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 duco No doco que ni en un momento 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 Canta En un momento En la cabeza, en la cintura, en todo el mundo, me va a matar, me duele mucho, me duele el malo, y hay que dolor, 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 hay que dolor